Retomamos entonces los aplausos bien fuertes para lograr el sancionario Edgar, Edgar Duarte. Puedo morirme tranquilo porque ya estuve en tus brazos. Soy como un ave de paso que en sus ganas me atrapó. Si gozaste como yo me sentiría orgulloso para mí lo más hermoso fue cuando estuve con vos. Pensar que amor sin papel es así, no me hace lujo. Pero está profundo, no hay otro igual. Hay tanta ternura, hay tanto cariño y amor como niños, sabemos llorar. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Acérquense, acérquense, acérquense. Quiero ayudar a un montón de manos de las familias, de las amanecer, a mis amigas, a mis amigas. A ver, ¿cómo dice? Amor, que una tarde llegaste a mi vida cuando no podía prometerte nada. Si te sirve para nada, si te voy mapeada, supe que me amabas y que te querías. Amor, que abrazaste el amor otro día con tus alegrías y tus dulces besos. Amor, que abrazaste el amor otro día con tus alegrías. No dejo de hablar ¡Sigue bien! Me miro en espejo Ahí me doy cuenta que pasan los años Y duro, amor Cambio la vida desde que me fuiste Y sigo acercando Que aún Cuando las mañanas me miran Me buscan Tu explicación Observen que los dos Cualcado reflejo En lo que he pensado Quiero ir con tu amigo Me cambió la vida Desde que me fuiste Sobre los espacios En mi habitación Tan solo una calma Silenciosa y triste Me acompaña y me conviene Por tu vida Tengo un comportamiento Tengo un comportamiento Aprender de que no Para vivir sin ti A pesar de todo Solo te deseo Que encuentres la dicha Para ser feliz Buenas manos Buenas manos Buenas Ambar Señoras criminales Que felicidades Reencontrarnos ¡Aquí están los románticos de mi papá, dentro de nuestro sello, el gargante! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! A ver mi gente, ¿quién se juega con un papucaisito? ¡Un pulgar! ¡Qué hermosa, 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 bailes, hermosa, parlea, chicos! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Vamos, Emma, vamos, Emma! ¡Un suavecita! ¡Vamos, Blancita! Venís a decirme que todo este tiempo es algo increíble, como me extrañás. Pero si tu idea es volver conmigo, mi amor, perdóname, pero nunca más. Por eso pienso que mi corazón está loco, creo que está confundido. Hasta el último latido, dice que te va a esperar, a mí me va a perdonar, pero yo no te perdono, te olvidaré, no sé cómo, pero te voy a olvidar. El último latido, dice que te va a seguir. Está bien. Estaba confundido, a ver cómo picheg. Este día crees que fuiste 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Y así me paraste con una traición Me quedé sin amigas, me quedé sin amigos Porque estar contigo, quiero vivir al paz Es tan difícil porque estás confundida Yo crecí mi vida, tu muerte me harás ¡Sí, Dios mío! ¡Te va a costar olvidarme! Por esto no quiero oírte Pero me atrevo a decirte que no me vas a olvidar Después te vas a comprar de todo lo que te digo Como gozaste contigo por tanto Como vamos a gozar de todo lo que te digo No vas a dejar de querer De olvidarme jamás Porque el mundo me encontrará Y en mi vida como yo Seguro tengo su amor Con promesas incongruidas Y un gran amor de mi vida Porque eso me puso en mi vida Ya has prometido cosas Que yo nunca pude darte No vengo para brincarte Lo que quizás mereces Lo que tuve de vencer Amor, amor y cariño Con la fuerza de un niño Y amor así me rique ¡Weil! ¡Sigue, Cintote! ¡Sigue, Cintote! ¡Sigue, Cintote la música! ¡A verlo, Chacreño! ¡No con bendito! ¡Ay, Gini Santiago de la Escena, que nos visita! ¡Muchas gracias! ¡Ay, por los señores, visioneros, en la Rua de Pasantos, vecinos! ¡Muchas gracias, muchas gracias por estar con la vida, compartir esta hermosa historia! ¡Vamos, chicos, hay que prepararse! ¡Se viene! ¡Baila, baila, 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 baila. ¡Atención, Comercio y Capital! ¡Vuelve a tribunales, entiendo el programa de los señores! ¡Y pista, Juan Jorge! ¡Nueve a tribunales, entiendo el programa de los señores! ¡Atención, machacán y saco! ¡Y drogó sin su barra! ¡Sapa, sapa, 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 pensano! ¡Sapa, pensano! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Cala, sapa, 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 sapa! ¡Uncio, machacán y saco! ¡Sapa, sapa! ¡Aplausos! 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 ¡Y seguimos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Por qué no quisiste casarte contigo y cierro? ¿Qué es la pregunta? A ver, ¿cómo dice? ¿Por qué no quisiste casarte contigo? ¿Por qué no precisaste lo que es lo que sí? ¿Qué es lo que está tocando desde que ya? Hoy vivo yo alto porque te perdí Tus ojitos lindos de hermosa sonrisa En tu cuerpo, tus manos, tus besos de miel Para que ahora vuelva a mi correa En todo contigo puedo ser placer Este es un latín, el cuerpo de mi vida Llévalé contigo Porque aún me quiero Es que nunca pude guardar todo el mundo Solo me consumo cuando por las noches te tengo el sol Y me siento muy triste Y me siento muy triste cuando a ver que la noche me robó su amor Y me quiero Dame un besito, mi vida Y no te pido más nada Porque vean tu mirada que no tenga algo, mi vida Pero la vida también muchas veces me sorprende El amor siempre se aprende Para más o para bien Tu cuerpito, mi vida Tu cuerpito me lo pido Señor Le da un besito, mi amor Ahora se ha tocado con ti Quiero sentir tu ganador Hace mucho que empezó que hace falta tu amor, por ti bailaste conmigo, eres toda mi pasión. Te quiero, te extraño, te sueño, te quiero, y vivo el santo, tu nombre y mi amor, será porque nunca quise tu amor, que siempre doy cuenta que soy para vos. ¡Señor! Durante todo ese tiempo que anduvimos escondidos, lo nuestro fue tan prohibido y en realidad muy peligroso, pero ha sido tan hermoso ese tiempo que casamos, ahora los dos estábamos libres, y no yo no quiero ser, ese amor es prohibido, para todos los amores prohibidos de tocarlo. Estás en mis sueños, amor de mi vida, aunque así no muestro, ser amor de mi vida. Yo te amo tanto, cariñito mío, dice que algún día, te tengo también, amor de mi vida. A mí no me importa de los comentarios, que hable la gente que diga atrás, si vas, vas, vas al tiempo, yo no podré, hoy en cada día no te quiero más. Hoy quiero gritarle mi felicidad, que el amor prohibido llegó a su vida, y que soy un rato de toda brina, que busca el rato en tu ordenidad. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Atención, Saúl Secoñado! ¡14 de la oscura y cada uno se convierte! ¡Aquí va el año de acelido a 15! ¡Exacto aquí! ¡Atención, Saúl Secoñado! Y sé que me acuerdo a tu beso, me acuerdo a tu amor, me acuerdo a tu cuerpo, pero nunca la ilusión. Esa ilusión es mi amiga porque me ayuda a vivir. ¡Te quiero más que a mi vida, por vos me quiero vivir! ¡Por vos me hicieron morir, mi cielo! ¡Estas un héroe rojo, perfecta mi corazón! ¡Atención, Saúl Secoñado! perdones, pero te amo adorando a paz. Te amo bajo tus ojos, dame una oportunidad. Se que te descompromiso, aunque me tuve este pecho. Yo también te amo a mí, pero ¿qué vamos a hacer? ¡Al menos de amor! Al menos de amor de la vida, que te acaricien a ti. Quisiera verte que me he visto en tu boquita de negras. Cuando pasas por mi lado y te ves un rey. ¡Qué sensación más hermosa por los que quiero morir! Porque sabes que te quiero hacer la vida imposible. Que haces cosas increíbles, que se dan un burlón. Pero nunca se nos va a sufrir una pasión a ver la triste. Pensándome en tu boquita de negras. ¡Qué sensación más hermosa por los que quiero morir! ¡Qué sensación más hermosa por los que quiero morir! ¡Qué sensación más hermosa por los que quiero morir! Lo que me giro no me das, ni siquiera te detrás, que te acarices de amor. Te gusta hacer un sufrir, si te abro no lo hablas, si te llamo a escuchar, si te acerques otra vez. Lo que me giro no me das, ni siquiera te detrás, que te acarices de amor. Es que van a caer los bailarines y sacateadores. ¡Vamos, chicos! ¡Otra ventita! ¡Sobre un teléfono dedicado para aquí, Jorge Cabrera! ¡Vamos a un teléfono! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Avance, pausa! ¡Y el 14 de octubre! ¡Y el mi pueblo! ¡Vispe la tierra, madre! ¡Sopa, pausa! ¡Sopa, sopa! ¡Sopa, pesano! 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 ¡Aplausos, aplausos y seguidas, aplausos y seguidas!